Bueno señores, aquí si hay chisme de verdad, vengo con un chisme sabroso, muy sabroso, adivina qué. Cuidado con lo que usted va a decir. Ah, no, yo, yo, no. Es un chisme acabando, pero lo voy a poner en grande. Porque mi amigo Willy Sierra. ¿Otra vez el pobre Willy? Sí. Willy está flaquito, de tanto usted hablar de. Mi amigo Willy Sierra se propuso andar todos los canales de Santiago. Ay, ay Willy. Óigame, le faltaba una estación que hay por ahí, que no le voy a decir porque nos sacan a patadias aquí de nosotros. Pero ya, completó. ¿Anduvo todo? Todos los canales ya. El más conocido. Y, 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 vamos a hacer un aplauso. Ah, usted ve. Aplausos para Willy, que todo, el más conocido de Santiago. Porque dijo, óigame, hasta que yo no cumpla andar todos los canales de Santiago, no me quedo quieto. Ya, yo, vamos a ver a dónde que se va a quedar quieto porque... El muchacho se propuso eso y lo logró. Ay, Dios. Pues mira. Ahora dicen que va para la capital. Y yo, anda allá. Allá en su canal, ¿eh? No le va a dar tiempo. No, no, yo le estoy dando la promo para que me tenga ya en el canal. Ya, ya. Ahí está ya. Juan, bien, nada. ¿Qué seguro? Que abra la puerta primero y usted entra después. Ay, yo, pues yo, un canal bueno. Como telemicro, ¿verdad? Ay, santísimo Dios. Ah, pero así mismo con Willy anda todo Santiago, toda la República Dominicana. Así andan los chicos de JL Producción. Ahí tenemos las informaciones de Raudi VL. ¿Quiere mover los huesitos? Pues nada, contrato. Y también tenemos a lo que son los... Nana. Complétala. Nana. No, está perfecto. Nana, nena. Ah, le encanta. Esa es que le diga. Ahí están todas las informaciones para que usted mueva los huesitos. Entonces, el estrés y ves a chicas hermosas. Ah, que le sacan las guapitas de la boca a los hombres. Sí. Así como nosotros estamos apoyando lo que es cero violencia contra la mujer, también estamos apoyando las actividades en la semana conmigo. Fuimos invitados. Por ejemplo, en la semana pasada fue sobre cardiovascular, la gente que sufre del azúcar, de la presión, etc. Están haciendo caminata para que esas personas se mantengan en salud. Ahora, violencia. Cero violencia. Y cero violencia a las mujeres. Ahí estaba el señor Osvaldo León de Toessi. También a Neuri. ¿Hay otro Neuri? Sí, parece que a Neuri, sí. A Neuri Guillermo. Guillermo, el logística de los 7K Mujer. Eso es un programa que ellos tienen. También tenemos a Gertrudis Cruz, la cual le dicen la madrugadora. Se faja la muchacha. Se faja. Es una caminadora de aquí para allá. También tenemos besito para Mayvelin Consuegra. Ella es la directora de 7K Mujer. Es un programa que ella tiene. Es una muy buena. También tenemos que ellos tienen una actividad. El 26 de noviembre. Cero violencia a la mujer. Van a hacer una caminata desde... O sea, aquí tenemos el mapa. ¿Usted lo va a presentar? Sí, no. Vamos a decirle a los muchachos que pongan ahí el mapa donde va a hacer la caminata. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo estamos viendo. Miren todos los que se van a caminar. Para este lanzamiento de lo que es cero violencia contra la mujer. También podemos ver las ruedas de prensa que ellos dieron. Eso fue en lo que es... O sea, que anteriormente era la aviación y ahora se llama... O sea, ya ustedes saben qué es lo que van a hacer. Porque antes era un zoológico y han cambiado todo. Ahí está todo ahí, ahí está todo. Estamos ahí. Que es lo importante. Estamos ahí. Al lado del 9-11. Muchas gracias por la invitación. Ay, comimos a... Nos brindaron bien todo. Hay un medio de una actividad. Ay, y enseñe el souvenir también que nos dieron. Ah, bueno. Ahí lo pueden ver. Miren ahí, la botellita. Ok, muy bonita y graciosa. Decurada, graciosita ahí. Sí. Bueno, llegamos a esta parte final de lo que ha sido el programa. Ahorita te digo. Transmitido por este canal, Galacia TV, canal 42. Y por los cables. Ah, ya las personas lo saben. Ellos se lo saben porque yo creo que todavía se lo saben. Cable Aster. Aster. Estar, global, canal 42. Tenemos a Claro TV. Se ve en el canal 70. Además, en los Estados Unidos, estamos en el cable más. Canal. Ok, ya se lo aprendió. Yo me lo sé desde chiquitico. ¿Cómo la verdad? Claro, de chiquitico. Porque eso es. Ay, yo. También estamos en todas las redes sociales. En YouTube. En www.galacia.decolay.net. También nos pueden ver en Facebook. Elba Félix y también Jesús Ignacio Vázquez. Sí, pero. Suscríbanse y visiten la página. Lo que ya nos menciona es. Ah, no. Eso le toca a él. Los vecinos. Ahí en Haití. También pueden disfrutar de este programa. Llamado ahorita. Te digo que Dios se lo puede divertir. En cualquier momento. Después que termine este programa. Va a estar en nuestra red. Y también un besito y un saludo especial para las chicas y los chicos que ingresaron nuevo en nuestro programa. Lo están haciendo excelente. Muchas felicidades. Yo creo que me voy a poner de aquel lado porque siempre todos los que están de aquel lado reciben peces. Los que están de aquel lado. ¡Dá! 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 ¡Vámonos que tengo sueño y hambre! No para esos tigres que están ahí. No para esos tigres que están allá. ¡Vale! ¡Willio es el caparola, pues técnico y todo! Ahí están mandando a todo el mundo. Dirigiendo el programa completo. Sí. Dando boche ahí a los niños. ¿Cómo que les decís eso? Te vamos a dar una galletita con... ¡Eso lo dice! ¡Ay! ¡Oye! Hasta nosotros no está allá. Ya está loco, ya. ¿Qué parece de qué? ¡Ay, Willy! ¡No vamos, no vamos! Si tú quieres pasar hambre, quedate tú aquí. Bueno, señores. Si ustedes con nosotros aquí y nosotros allá, y como ustedes quieren aquí, nosotros no importa cómo es. Ahorita. Te digo. Viene cantazo. Ella viene cantazo. Sonará el cantazo. ¡Ven! 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 ¡Ven!